Joder, pantalla de Candy Crush que no me la paso ni para atrás, venga, vamos Otra vez el chocolate ese Hola, ¿qué tal? Bueno, me habéis pillado jugando al Candy Crush Aunque hay que decir que esta semana no soy el único al que le han pillado jugando este tipo de jueguitos de móvil o de Facebook Y es que a Celia Villalobos, aquí en España, durante un debate sobre el Estado de la Nación en el Congreso de los Diputados Le han pillado jugando a algún jueguito ahí en la tablet Ahí estaba tranquilamente mientras hablaba Mariano Rajoy y respondía a Durán y Lleida sobre las medidas que se iban a meter y demás Parece ser que la vicepresidenta primera del Congreso pues estaba ahí jugando un poco entretenida, ¿no? A otro tipo de cosas Hay que decir, bueno, que se fue diciendo que era el Candy Crush, este famoso juego que lleva ya un montón de tiempo Con los famosos dulces ahí poniéndolos del color que te vuelven loco Pues podemos estar tranquilos porque no ha sido el Candy Crush Dani Mateo en el intermedio ha dicho que se trataba de Frozen Free Fall Vale, ya estamos tranquilos Ya sabemos que a Celia Villalobos le gustan los juegos de Disney Que no le gusta Candy Crush Así que ya podemos vivir tranquilos Celia Villalobos ha tenido ayuda y entonces ha habido gente que le ha echado un capote Como por ejemplo una compañera de partido, Dolores Montserrat Que dijo que, bueno, que podían hacer dos cosas a la vez O sea, es muy fácil, por ejemplo, escuchar decir tonterías a los políticos O decir cosas que sí que son importantes para la ciudadanía Y mientras tanto, pues jugar a Candy Crush, o sea, es una cosa normal Aunque bueno, Celia ha dicho que ella estaba leyendo la prensa Así que un poco contradiciendo lo que enseñaban las imágenes Que subió a YouTube Que se encargó de enseñar que, vamos, que estaba jugando a Frozen Free Fall Pero bueno, hay que decir que esto no es nada nuevo Porque ya cogieron, pillaron con las cámaras a Bartolomé González Y a María Isabel Redondo Diputados en Madrid, en la Comunidad de Madrid Que pillaron en una plena votación Sobre si privatizar la sanidad pública madrileña Estaban ahí online, entre ellos, jugando Diciendo, eh, vamos a poner privatizar Así que bueno, pues esto es lo que hay Vamos a decir que para que Celia Villalobos Pueda tener más juegos que Frozen Free Fall Vamos a recomendarle en esta sección A 5 juegos de móvil para Celia Villalobos Para elegir los juegos me he metido a la App Store de Apple Para ver qué juegos, pues se puede pillar Celia Ya sabéis que pueden elegirlo entre Sección de pago O sección de gratis Así que bueno, ahí he metido a los Top Charts Y bueno, uno de ellos va a ser Class of Clans Class of Clans es un juego súper popular En el que tenemos que defender nuestra villa O atacar las otras villas de los demás Poniendo pues unas mejoras en la ciudad Para hacer que nuestro grupo sea el mejor Digamos que por aquí, por ejemplo Podríamos tener el caso de que Celia Villalobos Construya su ciudad Y se encargue de enfrentarse a por ejemplo A la de Monedero, a la de Rejón O la de Pedro Sánchez Entonces podríamos decir que podría atacar a Castalandia O a Podemos City O podría atacar a Pedro Sánchez En su interés por hacerse más fuerte Contra Mariano Rajoy, por ejemplo En segundo lugar tendríamos por ejemplo Flappy Birds Vale, no está ya muy actual O sea, le han superado otros juegos y demás Sobre todo por lo tedioso que es Porque tenemos al famoso pajarito Entre las tuberías tipo Super Mario Hay un estilo, un diseño muy Super Mario Bros Yo personalmente no pasaba de la 50 Hay gente que por lo visto ha llegado a 999 Así que como los debates sobre el estado de nación Son bastante largos A lo mejor es incluso menos insoportable Que escucharlo durante horas, horas y horas Así que Celia, si quieres tienes una buena opción En Flappy Birds Otra de las opciones que habría Podría ser por ejemplo El mítico Minecraft Claro, también como no iba a tener una versión para móvil Así que ahí está la versión de Minecraft Que puede hacer sus construcciones Crear sus crafteos de objetos Sobre todo si quiere volver a tiempos De cuando era una política de primer nivel Dentro de su partido Podría volver a simular Por ejemplo, a ser una especuladora inmobiliaria Y crear con sus cubitos Una pedazo de mansión Y unas pedazos de casas Para algún nuevo boom inmobiliario Bueno, hay que decir Que este juego cuesta 6,99 No es de los gratuitos Pero bueno, cobran 206.000 euros al año No hay ningún problema, ¿verdad? Hemos hablado de Clash of Clans, hemos hablado de Flappy Birds Hemos hablado de Minecraft Como no podíamos hablar de apalabrados Este juego que es el rollo Scrabble El rollo Interest En el que tenemos que ir poniendo con letritas Pues una serie de palabras E ir interconectándolas hasta ganar la máxima puntuación Y quedarnos en las fichas y demás Este juego lo que tiene para Celia Es que puede interactuar también con otro tipo de amigos Que se busque en sus cuentas de Facebook O lo que sea Para que pueda jugar, por ejemplo Con sus compañeros de partido Como contra sus rivales Para decirle Eh, soy la que sabe más de palabras Vamos a poner, yo que sé Corrupción Vamos a escribir Ahora me sale y le sale al otro, por ejemplo Casta Y al otro le sale Venezuela Y al otro le sale Pues ese tipo de palabras Que irían saliendo Pues en ese tipo de discusiones Entre diputados ¿No? También tenemos otra opción Que es, por supuesto Una de las nuevas revoluciones Que es Crossy Road Este juego en el que unos pequeños animalitos Con pixelados Tienen que ir avanzando Por una carretera Por trenes Por ríos Con troncos Hasta llegada también A una puntuación súper enorme Al más puro estilo Flappyverse Tenemos un juego de los que también desesperan Pero muy entretenido La verdad A mí la verdad es que es uno de los juegos Que más me gusta ahora mismo Bueno Así que Cuando pase una carretera Tendrá que tener cuidado Al más puro estilo De la velocidad de esperanza Yendo por las calles de Madrid Ahí en la Gran Vía Evitando a, por ejemplo Los policías Así que Ahí tenemos Otra nueva versión De otro juego Al que podría jugar Sería Villalobos Pues nada señora Villalobos Si está viendo este vídeo Le recomiendo este tipo de juegos Le van a encantar Y para los demás Que estéis viendo esto Deciros que Bueno pues que Como dice Lucía Tawada En Twitter La verdad es que Quien dude de la clase política No pasa nada Porque Como dice ella Como dice Lucía Tenemos políticos de nivel Pero de nivel 345 En Candy Crush Un saludo chicos y chicas Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!